Digo Mario, Mario, si se fijan nos metimos allá y no quería. Y dijo, yo sé, o sea porque sabe jugar, y dijo, este, y dijo, ah no, que solo le voy a dar los pases y los voy a dejar así. Y yo como quería, yo como quería que ganara el equipo, le dije yo, no, le dije yo, tiene que hacer puntos, y ahí comenzó a jugar. Es que lo que pasa es que también hubo un tiro que iba para afuera, pero él lo defendió, o sea, lo defendió. Es que puede bastante. Entonces, no me acuerdo quién le dijo, ay Mario, entonces quizás también. No, y mire para esto, mire para esto. Esta bicha va a ir con nosotros por Mario, esta bicha le ha asustado a Mario. Me gustan los choncitos. Ese día, ese día también ahí en la playa, yo te vi como andaba. Bien, alegra, no, 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 no. Pero por qué él me ha hablado. Mire yo. Él es por allá llegado a la gente y después sí, Mario, no sé yo. Yo los mire, yo los encontré. Él dijo que quería bailar conmigo. Yo los, yo los encontré hablando en la, en la, en la pila. No, él me dijo que quería bailar conmigo. Yo los encontré hablando en la pila y a la playa. Sí, juntos estaban hablando de plato. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Vale, ajá, sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, si Mario se mete al equipo como competitivo, nos puede ayudar demasiado pero si viene nomás el no, no, denle ustedes, denle ustedes yo ahora aquí voy a estar el apoyo entonces nos va a ayudar tenemos que hablar con él aquí hay dinero por medio ahí está la gloria está en la honra está el honor entonces tenemos que meterle eso en la cabeza a Mario nosotros elegimos que demuestre porque lo elegimos ¿y de cuánto están hablando? 120 por cada juego ¿hace la suma? 360 ¡buena! ¡buena Camila! si lo cambiamos a 125 por cada juego para andar con cifras exactas ¿a 125? 125 por 3 300 ¿cuánto? ¿es qué? 125 por 3 por cada juego ¿cuánto es? suma 3 veces 125 por 3 ay no sé 350 ay no ay no no otra pues uno por uno a uno es de 1185 ¿cuántos le decís? vaya 125 por cada juego entonces vaya ellos tienen a a paul nosotros tenemos a Mario nosotros tenemos una gran ventaja con con Mario porque él es más es más atleta y más alto paul es igual alto es sedentario pero sí paul es más alto con quemar y un poquito. Luego tenemos a nosotros... Omar no sabemos si va a venir, pero... Sí, nos puede ayudar. Nos puede ayudar un poco, porque también ya... Sí puede, sí sabe, pero... Sí sabe, pero también ya está mayor y aparte está gordito, entonces no tiene mucha... El fútbol creo que no le ayudaría mucho, pero voleibol y básquetbol sí. Y también voleibol. Vaya, entonces ya hablamos de nuestro rival. Hoy hay que hablar del equipo. Miren, miren, miren. Para el baño. Hay que esperar que salga. Hay que esperar que salga. Aquí están ya reservados. De nuestro equipo. Sí, ahí arriba. Miren. ¡Miren! 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 En el deporte, en cualquier deporte, ya sea individual, o sea grupal... Ahí le está escuchando todo. Como por negro no se ve... No necesitan... Lo que está... Es no solo mi diésel, sino que es el de suerte. Como aquí... Dale, rápido, ven. ¡Despaso, despaso! ¡Despaso! ¡Despaso, tontín! ¡Despaso, tontín! ¡Despaso, despaso, chara! ¡Despaso! ¡Despaso, chara! ¡Despaso! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! Y de repente, mañana en este momento... Para que el diablo escúchale... Sí. ¿En qué cama le dijo? Escúchale. Ajá. Hable fuerte, hable fuerte. Siempre pasan accidentes. Pero accidentes son accidentes. Sí. Y cuando son, este... Voluntarias. No. Más intenciones. Intencionales. No es accidente. No. ¿Qué pasó? Entonces... Yo solo le hago así a Chaco, como a Tell y ya. pero como yo soy un indio más listo yo voy a andar la guarizama nomás que venga no hay que cuidarnos de ellos van a buscar vamos a hablar de como digo de nosotros vamos a hablar de nosotros lo que estamos acá y de los que vienen de los que vienen ya ya cuando va a ser el día de cataleya que estamos aquí estamos aquí entonces hablemos de nosotros nuestras virtudes y nuestras debilidades son tres ramas deportivas primero vamos a estudiarnos en qué podemos ser buenos y en qué no tanto yo creo que estamos estamos listos para los tres porque no no servimos para algo otros sí sirven o sea sí sí hay pero aquí estamos mal porque el ministro le va a ayudar los tres huevos de todo pero vamos a servir a y mañana sí aunque sea yo un dombo tengo una pena que tu equipo lo tirando todo porque cada vez a todo hablemos de nuestras debilidades y nuestras virtudes ok ok como le decía en el deporte cuando uno subestima al rival es lo peor que uno puede lo pasó no pasó cuando cuando fue lo del combate con el club que tal vez todos decíamos nosotros tenemos experiencia hemos hecho estos dos años lo disfrutamos nuestro terreno en nuestra casa les vamos a dar una gran arrastrada hasta lástima llegamos a sentir por ella al final llegamos al mutuo acuerdo que uno de los errores que habíamos tenido y autoconfianza nosotros mismos entonces ahora no tenemos que trabajar de esa manera nosotros tenemos que estar nosotros tenemos que estar concentrados en lo que estamos lo que somos como dar lo mejor de nosotros no importa el rival si es el rival de ese rivalcito como el diablo y su secuace o si es un equipazo que venga de afuera nosotros siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros estar seguros de que estamos preparados para revocarnos al máximo vaya vamos a hablar de nuestras virtudes y de nuestras debilidades ok de las debilidades podemos contar como por ejemplo choco que en la carrera esa muscularmente creo que se desgarró y eso es una limitación porque choco si sabe fútbol basquetbol y voleibol no lo limita lo limita físicamente usted es el diablo tenemos a 6 también que que va a quedar con el que va a quedar con el fútbol del de todo lo que estamos aquí bueno paterna en el fútbol tenemos estas dos limitaciones por momentos pey con su lesión choco con su lesión yo para el fútbol sinceramente no para ellos no nada pero yo no entiendo por qué cama porque iba a jugar ahí jugaba bien luego tenemos a chugar para el fútbol digamos que un 30 por ciento 30 del 100 al nivel nuestro al nivel de nosotros yo ando quizás por un cero 15 por ciento en fútbol no mucho mucho 10 este patango anda quizás como al nivel de chugar un 30 por ciento ahí que entienden pero nada y luego tenemos a julio que fue lo único que prácticamente defensa pero para marcar fuerte lo único pero de ahí para crear un 0 por ciento en defensa un 40 por ciento y luego en el fútbol es un 20 por ciento es que esté esté duro esté como a los nicolas va solo a mochar lo que cae en el fútbol en el fútbol es tener un huevo y prácticamente todo todo esto se pasa también al más que con la diferencia en el vasco en el fútbol en el fútbol en el piso en el piso Tontín te paso, Tontín, te paso, Tontín, el cuadrito. Tiene con la cara de estúpido, como sabe la cara que tiene, cree que te vamos a creer, no papá. Por eso lo mandan a él, ya sabemos a que están mandados. Es como que mandemos a Julio nosotros allá. Ay pobrecito, calma. La debilidad de Juan es como usted dice, que sí entiende, pero no logra coordinar lo que entiende.